Yo tengo mi novia Lola Corazón, corazón, puritito corazón Corazón, corazón, puritito corazón Corazón, corazón, puritito corazón Ella no discute nada, es pura risa y canción Alegre va poqueteando, puritito corazón Ella no discute nada, es pura risa y canción Alegre va poqueteando, puritito corazón Corazón, corazón, puritito corazón Corazón, corazón, puritito corazón Corazón, corazón, puritito corazón Corazón, corazón, político corazón